Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina de Moda a Crochet. En este video tutorial paso a paso voy a enseñarles a tejer este cuellito tan lindo en tejido crochet. Es diseño de Neck Cray. Para tejerlo vamos a necesitar 200 gramos de esta bellísima lana, que su composición es 40% merino, 30% seda y 30% alpaca y una aguja de aluminio número 4 milímetros. También vamos a necesitar 1 aguja lanera. Bueno, vamos a montar 25 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 25 ahora vamos a tejer en punto medio alto, vamos a hacer la lazada, vamos a saltar la 1ª cadena y en la 2ª empezamos a tejer el primer punto medio alto y así vamos a tejer en punto medio alto toda la hilera, en total deben quedar 24 puntos bueno, esto debe quedar de unos 18 centímetros de ancho. Vamos a tejer en en total 9 hileras en punto medio alto, vamos a girar y vamos a tejer 1 cadena bien flojita y empezamos a tejer en cada uno de los 24 puntos 1 punto medio alto en cada uno de ellos siempre nos van a quedar 24 puntos, vamos a tejer así de esta manera hasta llegar a la 9ª hilera una vez tejidas las 9 hileras en punto medio alto vamos a girar el tejido y la hilera número 10 la vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas y en el segundo punto vamos a hacer 4 lazadas saltamos este primer punto y en el segundo empezamos a hacer lazadas así bien flojito 1, 2, 3, 4, en total deben quedar 9 puntos y ahora vamos a cerrar todos estos puntos de esta forma introduciendo la aguja dentro de cada uno de estos 9 puntos esto queda formando un bucle ahora vamos a tejer 1 cadena y vamos a repetir saltamos el siguiente punto y en el el próximo hacemos 4 lazadas y nos quedarían 9 puntos en la aguja deslizamos y cerramos todos estos puntos de esta forma y así se forma el bucle o bodoque luego 1 cadena y así vamos a tejer hasta el final de la hilera en total deben quedar 12 bodoques o buclets una vez tejidos los 12 buclets vamos a girar y la hilera número 11, 12 y 13 se tejen de igual manera al inicio vamos a tejer 2 cadenas y las lazadas las vamos a hacer aquí entre bodoque y bodoque 1, 2, 3, 4 y luego cerramos los 9 puntos que nos deben quedar en la aguja 1 cadena y volvemos a repetir así vamos a tejer la hilera número 11, 12 y 13 bueno aquí he completado hasta la hilera número 13 y en estas son 4 hileras en punto bucle que en las 4 hileras deben quedar siempre 12 bodoques, ok? ahora vamos a tejer desde la hilera número 14 a la 32 nuevamente en punto medio alto así que vamos a girar el tejido y recuerden que siempre vamos a empezar tejiendo 1 cadena así bien flojito y en cada punto vamos a tejer 1 punto medio alto recuerden también que siempre debemos tener 24 puntos así que vamos a tejer 1 punto en cada cadena y en cada bodoque así vamos a tejer hasta la hilera número 32 bueno, aquí tejí en punto medio alto desde la hilera número 14 a la 32 en total son 19 hileras luego vamos a repetir nuevamente estas 4 hileras de lazadas formando bodoques y nuevamente 19 hileras en punto medio alto o sea que vamos a repetir siempre desde aquí hasta aquí son 4 hileras de punto bodoques y 19 de punto medio alto vamos a tejer así hasta obtener unos 133 centímetros de largo total que debe coincidir cuando lleguemos a la hilera número 121 aquí debajo de este vídeo en la descripción voy a dejar el enlace de la teoría de este alucinante cuello en tejido crochet bueno, suponiendo que ya hemos llegado al alto necesario que son aproximadamente 133 centímetros vamos a terminar uniendo ambas partes o sea ambos extremos vamos a hacer una cadena final y la vamos a estirar y vamos a pasar por aquí la hebra y ahora vamos a proceder a coser con la aguja lanera de esta forma vamos a empezar a hacer puntadas invisibles tomando 1 punto de cada extremo cuando hacemos la última puntada vamos a pasar la aguja por el centro de la misma ajustamos ahora introducimos la aguja entre estos puntos 2 y recién vamos a cortar la hebra aquí, al resto y vean como queda unido, queda un cuello circular y así nos quedaría realizado este hermoso cuello en tejido crochet cuello infinito, cuello circular, diseño de Nick Craig si te ha gustado este vídeo pulgar para arriba y no te olvides de algo muy importante suscribirte al canal de Moda Crochet y luego activar la campanita nos vemos en nuestro próximo vídeo en nuestro próximo vídeo en nuestroеле